Música Hey que onda mi gente como están espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo un video desde el Sonte Después de estas hermosas vistas les cuento que andamos grabando un evento De parte de un centro escolar Donde se hará la primera feria de prendedores Así es que les dejo el video espero se lo disfruten Desde la entrada y estaban esperando a cada una de las personas para acompañarlo Hasta los asientos la verdad que está bien bonita la entrada adornado bien Vamos a entrar a ver como está Pero sin antes vamos a preguntar de que trata el evento Mi nombre es Michelle Valenzuela Soy estudiante de noveno grado Este día estamos recibiendo a las personas que nos visitan desde otros lugares En nuestra primera feria de emprendedurismo gastronómica Esperamos seguir año con año Gracias Ya vamos a empezar con el evento Ya se están acercando personas Les cuento también que han invitado personas del Puerto de la Libertad El Sunsal y así diferentes lugares La verdad que todos están entusiasmados para poder ver y poder probar Disfrutar, degustar diferentes platos que han preparado para nosotros Así es que los voy a dejar con el video para que ustedes también vean como estuvo el evento ¡Gracias! 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 ¿Cómo te está pareciendo la venta, David? Pues la verdad que muy bien, excelente, ya que aquí cada uno se puede ser emprendedor creando su propio plato y una nueva oportunidad para su propia vida y su futuro. Pues la verdad les está pareciendo muy bonito y les voy a dejar aquí algunos emprendedores algunas ideas para que ustedes puedan disfrutarlas y puedan ver cómo está el ambiente. ...y que para estos Juegos Olímpicos se ha ganado la medalla de bronce, así que muchas gracias Brian, saludos allá hasta el fin donde él se encuentra ahorita cumpliendo compromisos propios de su investidura como campeón. Muchísimas gracias. Bueno, creo que vamos a ir platicando un poco con los emprendedores, así que quisiera llamar al representante de Coctel Mar y Vida que se acerque por acá para que nos platique un poco con los emprendedores. Yo soy muy emocionada por tenerlo acá. ...y que se acerque por acá para que nos puedan ver cada uno de los emprendedores. ... ... ... ... ¿Qué fue lo que te animó a estudiar bachirato en servicios turísticos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? La verdad, me llamó mucho la atención ya que toda la vida he vivido en la zona que espera y siempre tuve con calidad de vida en mi negocio, en mi familia, en mi emprendedora. Así que desde ahí no sé un día, también en la posibilidad de aplicación, bueno, les gusta, primeramente, porque cada persona es un emprendedor dentro. Solo falta que se pongan, conocernos a sí mismos, y yo también tenía una idea, ¿no? Hay que estudiar cuando salga de novena, pero luego fui hallando la idea del emprendedor que había no hay. Entonces yo sé que cada uno tiene su emprendedor dentro y creo que esta es una gran oportunidad para hacer que estén en el noveno de vida. Yo tuve ahí, en la ciudad de Paz, 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 en la ciudad de Paz. En la ciudad de Paz, 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 en la ciudad de Paz. Sé que van a aprender mucho, también lo que hacen es la verdad. Yo quiero una pasada. Bueno, muchas gracias por esas palabras de amigas de ánimo, para los chicos que me hubieran hablado, que ahorita tienen que tomar una importante decisión en su vida. Bien, vamos al punto, hablemos un poco sobre este emprendimiento, coctel Maribira, ¿de qué se trata? Bueno, de encerrar, es un presidente. Bueno, vamos a continuar con las entrevistas. Vamos a tener en unos minutos. ¿Qué le está pareciendo el evento? Está bueno. Está bonito. Está rico. Está rico y todo, delicioso. ¿Ya han probado? Sí, está bien, miren. ¿Ya probaron de todo? Sí, de todo. Yo ya me comí un cóctel de Maribira. Ah, pues no, hombre. Está todo bonito. Sí. Sí. Vamos a dar un poco de sabor a esta jornada. Vamos a dar un poco de sabor. Vamos a hacer un poco de sabor a esta jornada. Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, si se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivirla Y también nos dicen que para el cuarto lugar, a ver, vamos a repasar los lugares Para que estemos ahí claros Los piñas coladas y los motivó a hacer piñas coladas porque es algo diferente Nosotros les quisimos hacer el toque diferente con los vasos de bambú Y pues es muy increíble el bachillerato que estamos estudiando Porque trae nuevas oportunidades aquí al fondo Muchas gracias, no estoy preparada para el evento que se hace en particular Es bastante complicado porque tal vez uno no se ha preparado con la nación De repente tengo una celebridad de letra Aparte también de que vamos a tener que preparar el agosto Vales para un delicioso almuerzo en el restaurante Unchanti No nos quedan ahí el día que vayan a almorzar 50 dólares en efectivo de parte de nuestro campeón en surfismo Brian Pérez Y además 25 dólares en efectivo Espérese, espérese Bueno, ya estamos Bueno, le damos la bienvenida al complejo educativo del Cantón El Sumsal La promo del Cantón El Sumsal nos acompaña esta mañana Háganme a ver la actividad El segundo chico que se da en la guardia este año ¿Qué venden ustedes? ¿Qué venden? Nosotros vendemos tacos pupas Ah, tacos pupas, sí Es una mezcla gastronómica de pupusas y tacos Ah, es una mezcla Está bien chico El segundo chico Y aquí es Tartillo Así que le damos la mano por del grande día y esperamos que disfruten ¿Qué están preparando? Es un, prácticamente es un sorbete frito ¿Sorbete frito? Sí Que se empaniza y después lo podemos poner y queda de la textura Pueden ver a la pantalla Claro ¿Es un sorbete frito? Ciips Heladote pura se llama Patagonia Patagonia Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se oyen bien animados? Para mí es un gusto darle las gracias a la señora Blanquist por haberme invitado. Me va a hacer mucha emoción al ver toda esta gente aquí apoyando a los emprendedores, y eso es bueno, eso es bueno y apoyando a los emprendedores porque ellos son los que mueven la economía en el municipio, y ellos necesitan mucho apoyo, la verdad, necesitan mucho apoyo porque si no quiero por ellos, pues yo no quiero estar en el municipio, y felicito a los jóvenes por todo lo que están haciendo, los que me han más admirado fueron los de allá, pues es algo difícil lo que ellos están haciendo a pesar de que son hombres, o sea, los admiro, los admiro, la verdad, pues gracias, hay que seguir adelante vendiendo cualquier negocio, y esperamos en el futuro, pues apoyarlos al 100%, al 100% para que la economía del municipio se mejore, porque esa es la meta que todos debemos de tener, apoyar el emprendimiento. Gracias, 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 gracias Carlos, y claro, la formación técnica no tiene bien, este es para todos, así que ahí tienen a los jóvenes desarrollando las competencias técnicas. Bueno, vamos ya rápidamente a la premiación, ¿sí? ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno, vamos a explicar cuál va a ser la logística. Primero, vamos a mencionar el lugar, empezando por el quinto lugar, ¿sí? Vamos a pedir a un representante del equipo que pase a recibir acá el premio, y luego vamos a pedirle por favor a los integrantes de ese equipo que dejen un ratito lo que están haciendo y se vengan para acá a tomar la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Está bueno, chicos? Chévere, bueno. A ver, miren, música ahí de misterio, de, así como de, de suspenso, como esa que ponen ahí en, en América del Gotal, y como, ya, ya. Bueno. Bueno, este premio lo va a entregar don Carlos Murcia, es el quinto lugar, el quinto lugar. Que recuerdo, el quinto lugar se está llevando 50 dólares en efectivo por parte de don Carlos Murcia, futuro concejal de Chiltiupá, a quien le pedimos que se acerque por acá, don Carlos. Don Carlos, por acá, por acá. Y el quinto lugar es para, es Coctel, Mar y Vida. Coctel, Mar y Vida se lleva el quinto lugar, ahí está don Carlos haciendo el premio. Por favor, por favor, por favor, pedimos a los integrantes del emprendimiento que se acerquen por acá para la fotografía. Grupar. No, aquí, no, aquí está mejor, aquí les pega mejor la luz, para que los denominen bien y cueste menos photoshopearlos. Díguelo, para que salgan bien. Carlos Murcia. Recuerdo que estos, el premio consiste en un vale consumible en esencia nativa, por 50 dólares, y 50 dólares por parte de don Carlos, futuro concejal de Chiltiupá. Y el cuarto lugar va para... ¡Ay, qué emoción! ¡Más que un antojo! ¡Ay, qué emocionante de la jornada, tercer lugar! ¡Tercer lugar! Llamamos al representante de Hope House. Y restaurante Nantal, que van a hacer la entrega de el tercer lugar. Por favor, restaurante Nantal, aquí está, el representante. Bien, acá van a hacer la entrega del tercer lugar, que es para... ¡Paraaa! ¡Lemon Fresh! ¡Lemon Fresh! ¡Lemon Fresh! Se lleva el tercer lugar. ¡Bravo! ¡Excelente! Gracias, Lemon Fresh. Gracias a los patrocinadores de este premio, a Hope House. Y, por supuesto, restaurante Nantal. Pero vamos ya al plato fuerte de la jornada. Vamos a anunciar el segundo lugar. ¡Segundo lugar! ¡Agárrense! ¡Llamamos a Hope House y a Michanti, que pasen por acá, que van a ser los que entreguen el premio! ¡Muchas gracias! Bueno, hoy sí. ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar! ¡Se gana entradas al cine de parte de Hope House! ¡Almuerzo en Michanti, 50 dólares del campeón de soft, Brian Pérez, y 25 dólares adicionales de la Alcaldía Municipal del Puerto de la Libertad. Vamos a mencionar ahorita quién es. ¡Es! ¡Segundo lugar! ¡Agárrense! ¡No lo quedan agarrados! ¡Segundo lugar es para... ¡Charro Guanaco! ¡Charro Guanaco! ¡Se lleva el segundo lugar! ¡No tenía bachillerato técnico! ¡Y vamos al primer lugar! ¡Primer lugar! ¡200 dólares el efectivo de parte de Bitcoin Beach! ¡Desayuno en Hotel Garden! ¡Y 50 dólares adicionales de los amigos de la Alcaldía Municipal del Puerto de la Libertad! ¡Y el premio va para... ¡Tropical Bob! ¡Vaya feña! 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 ¡Vaya feña!